Verdad, y con un buen trabajo, compartir, compartir familia, os conocéis desde hace años, tenéis intereses comunes, ¿qué podría salir mal? Tic, se activa el resorte social que penaliza el matrimonio entre primos, los primos no se casan entre ellos, Annie quiere terminar como Carlos dos. Sin embargo, el 10% de los matrimonios del mundo es entre primos, lo anterior lleva a una pregunta inevitable. ¿En qué país del mundo es más probable que termines casando con tu primo? Pese a lo extravagante de la misma, un repaso al estado del matrimonio entre primos a lo largo de los 5 continentes, revela que la práctica es más habitual de lo que parece y que no en todos los lugares existen los mismos impedimentos sociales para realizarlo de forma voluntaria e involuntaria. Islandia, cuidado con quien ligas en Tinder, todo eso como ejemplo Islandia, el pequeño país módico, vive aislado del resto del cotidio con apenas un puñado de habitantes, 300.000, la totalidad de la ciudad de Alicante. Islandia, si luego es arcana y remonta, totalmente desligada ya de la evolución posterior de las lenguas germánicas y su cultura particular, pese a lo poco igualitario avanzado de sus instituciones sociales y culturales. En Islandia, como en el resto de Europa que se cumplimos es raro, así que los islandeses van con cuidado a la hora del día. El tema es muy angustiante, realmente pensé que iba a ser más fácil de hacer, si existe, quien sabe en quien Bolivia, en mi país Bolivia, no sé si es legal, porque yo creo que es ilegal, no es, o al menos no he visto esta, pero quien sabe, el país es muy grande, no se sabe si estamos haciendo ilegalmente, pero se casa. Y, hay lo que son los problemas, pues de, pues una vez que te casas tienes un bebé, y el bebé también dice que sale con rasgos, pues, que son malos, son dañinos, y dice que, he leído que el 4%, el 4.4% de nubes mueren. Y es, o sea, el primer mundial es mayormente muerte, porque, bueno, no es, pues, natural. Así que, bueno, hay muchos datos más, pero para el siguiente video, dime lo que datos más que quieres saber. Matrimonio de primos. Y suscríbete al like y ponme con la parte final de esta parte, si me encanta. Primos, 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 legalidad, matrimonio, matrimonio, legalidad, primos, primos. Somos los más ciego ocho, chávez tú, los ocho ocho ocho.